Hoy vamos a preparar una receta de cocina con nuestra MC Plus Se trata de unas natillas de chocolate que están buenísimas Y si sois amantes como yo del chocolate, os van a re que te encantar Introducimos dentro del vaso los ingredientes líquidos, como son la leche y la nata Antes de que se me olvide vamos a colocar la mariposa dentro del vaso, importante A continuación introducimos el azúcar, el cacao y la maicena Arrastramos aquellos ingredientes que hayan podido quedarse encima de la mariposa Tapamos sin falta de poner el cubilete Programamos 19 minutos a 90 grados y velocidad 3 He puesto una galleta en cada bol, esto es opcional de cada uno, yo lo hago porque me gusta Y ya podemos servir Opcionalmente también le ponemos una galletita por encima En este caso no tenía de las redondas pero quedaría mucho mejor Vamos a dejar que nuestras natillas vayan templando y cuando lo hayan hecho Nos las vamos a llevar a la nevera más o menos unas 4 horas Pasado ese tiempo ya podríamos comérnoslas Aunque siempre os digo que los postres mejor de un día para otro Pero si sois impacientes como yo, en 4 horitas se pueden comer Tuve las natillas dentro de la nevera más o menos unas 4 horas, tal y como os dije antes Y ahora llega el momento más esperado, que es probar nuestras natillas de chocolate No queráis imaginar el sacrificio tan grande que tengo que hacer No quisiera veros en mi misma situación, se sufre mucho Vamos a probar cogiendo un poquito de galleta del fondo Queda súper cremoso Tenéis que probar a hacer esta receta porque es una verdadera pasada Yo mientras tanto me quedo aquí comiendo estas natillas de chocolate Que de verdad os digo que están buenísimas ¡Hasta la próxima receta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!